Música En un lugar del mundo, de cuyo nombre sí quiero acordarme, había un grupo de niños de tercero de primaria del Colegio Santa María de las Rosas que decidieron contar una pequeña historia para celebrar el día del libro, el día 23 de abril. Un día, uno de esos niños salió con su padre a tirar la basura y oyó de una bolsa un ruido raro. Al principio, el niño estaba muy asustado. Se acercó lentamente al bolso, le abrió y tenía un bebé monstruo. Y empezó a chillar. ¡Auxilio, auxilio! ¡Sacarme de aquí! ¡No puedo respirar! El niño lo sacó con miedo de la bolsa y fue corriendo al papá. ¡Papá, papá! ¡Tengo un bebé monstruo! Y el padre fue corriendo y dijo, ¡Oh, Dios mío! ¿Qué es esto? Y vio al bebé monstruo y dijo, ¡Hay que llevárnoslo a casa antes que nos vean! La vecina tiene una enfermedad mala porque nos puede contaminar y no tenemos medicamentos para eso. Cuando le llevaron a casa, le dieron de comer tortillas con chocolate y se comió una montaña entera. Después se echó a dormir. Cuando el monstruo se despertó, era tres vidrios más grande que el niño porque el chocolate les hacía crecer. Cada minuto crecía un centímetro más y el padre y el hijo pensaron que ya no iba a entrar en la casa. El monstruo estaba gordo y gigante. Salía al jardín y se pinchó con un rosal. Entonces, le había salido mucha sangre y le tuvieron que llevar al hospital porque se había desmayado. Cuando llevaron al hospital, no podían curarle porque el monstruo era tan grande que no podían ponerle las suficientes tiritas. Así que tuvieron que ponerle papel, celo y algodón. Después de un día, se fue del hospital a su casa. Estaba muy cansado y se fue a su cama a dormir. Roncaba mucho y no dejaba dormir a los demás. Era insoportable. Al día siguiente, cuando se levantó, se había convertido en otra cosa. Se había transformado en una cosa tan pequeña que parecía un guisante. Y cuando entraron a la habitación a buscarle, pensaban que se había ido. Y el monstruo estaba gritando, aquí, aquí, que estoy aquí. Y no le escuchaban porque era tan pequeño. Y después se pulsa por la puerta y empezó a andar para ver si le oían de más cerca. El niño le oyó y avisa a su padre. Papá, papá, hay que volverle a dar chocolate, que si no, alguien le podrá pisar. Pero, hijo, no queda chocolate. Pero eso ya no importa. ¿Qué vamos a hacer? No se puede salir a comprar. De repente cayó una máquina que hacía todo más grande. Dijeron, ¿qué es esto? Yo lo sé, yo lo sé, dijo el hermano pequeño. Es una máquina que devuelve las cosas a su tamaño. Metieron al monstruo y... Entonces el niño lo miró y pensó, esto no es un monstruo. Este es un dragón que echa fuego por la boca. Se lo dijo a su padre. Su padre miró al dragón y pensó, ahora sí que tenemos un gran problema. El niño se acercó a la máquina, pero el padre le dijo, ¡cuidado! Entonces ya lo habían conocido tarde. El niño se había convertido en dragón. Y entonces comprendieron que la máquina era una máquina para transformarse en dragón. Y entonces para romper el problema tenían que ir al mundo de los dragones. Y se fueron volando al mundo de los dragones. Al llegar al mundo de los dragones decidieron buscar al mago para que deshicieran el hechizo y buscar a los padres del monstruo. Una vez encontrado al mago les comentaron el problema. Y el mago les dijo, para deshacer el hechizo me tenéis que traer la máquina con la que habéis convertido al monstruo en guisante. El niño con el monstruo en la mano que se había convertido en guisante fueron por todo el mundo de los dragones y de los monstruos para buscar a los padres del monstruo. Casa por casa al final encontraron a los padres y les dijo el niño, ¿Es este vuestro hijo? Y ellos dijeron, ¡sí, lo es! Y el niño dijo, pues todos juntos vamos a ir a ver al mago, que ya tenemos la máquina. El niño convertido en dragón, que tenía en la mano al monstruo convertido en guisante, acompañado de los padres del monstruo que tenían la máquina, se fueron con el mago y el mago hizo los hechizos necesarios para que el dragón se convirtiera en niño y el monstruo guisante se convirtiera en su forma real. Y entonces ahora tenían un problema, que el niño tenía que regresar con su padre al mundo real. Entonces el niño queriendo volver al mundo real tuvo una idea, era preguntarle al mago cómo. Entonces se fue a ver al mago y le dijo, ¿Cómo puedo volver al mundo real? Y él le dijo, usando este hechizo. Entonces el mago utilizó ese hechizo pero hubo un fallo y entonces el mago mandó al monstruo a la luna y en la luna había alienígenas y los alienígenas se llevaron al monstruo a su nave notriza. Estando allí en la luna conocieron a otros seres que les había pasado lo mismo, que el mago les había enviado ahí por el gol. Y entonces entre todos crearon un hechizo y todos volvieron al mundo de los monstruos. Entonces se encuentran a otro mago y les hace un hechizo que vuelven a todos a la normalidad y hacen una fiesta. Pues que como estaban en una fiesta, los magos, como son magos, pues hacen trucos y todos se los pasaron genial. Se hicieron amigos y colorín colorado este cuento se ha acabado.